... ... Porque busca, busca llevarse la camioneta, esa camioneta valada en muchísimos dineros. Viene para cerrar el bloque el borrego de Penedernales, Michoacán, le monta al maquillaje y al monaguillo. Así es que viene el maquillaje y luego el monaguillo en esta tarde preciosa e impresionante. Compre barajas y reclame su premio. ¡Aquí está! ¡Música y más acción! Y ahora que sí, muchísimas gracias, quiero recordarle a la gente que los que están paraditos ahí delante de la línea varilla, por favor, retírense por ahí, les están vendiendo el lugar VIP, 5 dólares la silla, porque si no van a pasar a retirarlos los de seguridad, ¿sale? Por favor, a todos aquellos que están ahí y que no han comprado su lugar, por favor, dejen a comprarlos y no los van a tener que ir a sacar, ¿sale? Ok, vámonos con algo tropicalón, porque también los 7 de lino tocamos algo tropicalón, y es para decir, no estamos así, suelta la pesta de caminos solita, compadre. ¡Gracias! 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 Paisanos de Doradito, de Morelia, Jinetazo. ¡Válgame Dios! ¡Vámonos! Y una camada de chamacos que están saliendo perrísimos. Y bueno, pues de allá, Rancho La Estrella. No muchos ranchos, perrones. Los Poches, Rancho Aguasarca. En fin, tantos ranchos, 10 perros. ¡Vámonos! Aquí está Solecito Ranchero, dice... ¡Adelante, muchachos! ¡Vámonos! Ahí está tronando, tronando el cuete amanece. ¿Para qué tanto brinco estando el piso parejo? Y como dice el New Jersey, a las 12, una y a la una, doce. ¡Música chica! Por eso se está enojando aquellos de allá atrás. ¡Vámonos! Aquí está la jugada. ¡Listo, listo, 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 listo! Se llama Maquillaje de Orrego. ¡Eso! ¡Activen sus cámaras! ¡Activen sus corazones! ¡Activen todo! ¡Porque esto jala perrón, barraga! ¡Eso! El maquillaje le consigue el carraquillo. Y así nos vamos hasta que amanezca. Le va a pegar sabroso. Acaba con su preocupación antes que la preocupación te mate, hijo. ¡Oy, no más! Moviendo todos. Ya lo tiene. Lo trae de reojo. Lo dice que el animal que no conoce sobre toques las orejas nunca. Y también es cierto que el terbón que ha sido leña fácilmente vuelve a arder. Pero también es cierto que más hace el que quiere es el que puede. ¡El borrego va por la troca! ¡El borrego va por la troca! ¡El borrego va por la troca! ¡Así viene! ¡El borrego! ¡Lo está casando, lo está casando, lo está casando, lo está casando, lo está casando! ¡Viene la jugada! ¡Fuerta, fuerza! ¡No hay que hacer el borrego! ¡No hay que hacer el maquillaje! ¡Le va a jugar perrón! ¡Lo trae controlado! ¡El borrego se agarra! ¡El borrego luce! ¡Hálgame Dios! ¡Ahí está! ¡Lo trae en cambios arriba, apurados en el hombre! ¡Pero trae cintura! ¡Trae equilibrio, trae fuerza! ¡Lo trae abajo! ¡El maquillaje sigue! ¡Hálgame Dios, hombre! ¡Lo trae controladísimo! ¡Ahí le va otro cambio peor! ¡Agárrate, borrego! ¡Ya lo prendió de la quijada! ¡Lo prendió de la quijada! ¡Eche de cabeza! ¡Está controlado el miedo! ¡Se ha despachado con la cosada grande del borrego! ¡Hoy nomás! ¡Se va a cruzar, se va a cruzar, se va a cruzar, se va a cruzar! ¡Y dale cruzón! ¡Y dale cruzón! ¡Ay, ay, ay!